Leonel Andrés, el pequeño rosarino que está permanentemente en el ojo del huracán por ser quien es. Ese mago con la pelota etiquetado de impostor, pecho frío y conformista. Aquel tipo incomprendido, odiado y que paga las consecuencias de su naturaleza, de su diferencia, de su personalidad reservada, de su falta de interacción con el mundo, de sus pocas relaciones, de su nula necesidad de habla. Un hombre castigado por los cánones sociales, una persona que de no ser por sus piernas sería el modelo perfecto de lo que nadie quiere para su vida. Un futbolista beta, raro, serio y solitario. Un jugador a ojos de la gente confundido, que sufre en silencio, sin ideales o metas. Aunque todas estas ideas son una puta mierda. Messi no tiene la obligación de ser aquello que el planeta espera. Su responsabilidad es jugar al futbol y ganar campeonatos, no satisfacer a sus detractores e intolerantes que no soportan ver personalidades distintas a la suya. Este crack no es Cristiano Ronaldo, no es Maradona, no es Peleo Ronaldinho. Leo no habla hasta por los codos y es lo que les incomoda. Es un ser distinto, alguien que no tiene problemas o razones. Solo disfruta del silencio y de ser un gran introvertido. Porque en el futbol como en la vida siempre están las alegrías si haces lo que hay que hacer para hacer lo que quieres ser. ¿Y tú? ¿Eres quien quieres ser? Soy Raúl Ramírez, nos vemos en la próxima.